¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Nuevamente estamos juntos para aprender. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo desde casa. Entonces, ¡comencemos! En esta actividad conocerás a través del análisis de piezas de cerámica de qué forma los antiguos peruanos de las culturas Nazca y Mochica representaron a la mujer. ¿Entonces chicos? ¿Listos para trabajar? Esta es la meta del día de hoy. Describir dos cerámicas precolombinas que representan a mujeres del antiguo Perú y elaborar un registro creativo para reflexionar sobre los aportes en su sociedad. Para el trabajo del día de hoy necesitamos los siguientes recursos. Puedes utilizar papeles de periódico, hojas BOM, colores, pinturas, lápices, entre otros. Iniciaremos la actividad del día de hoy planificando nuestro trabajo. Para esto necesitas una hoja de papel y en ella vas a elaborar un cuadro como el que te estoy presentando aquí en la imagen. En este cuadro vas a registrar mediante dibujos, palabras o frases todas tus observaciones. Recuerda que el día de hoy vamos a observar dos cerámicos de culturas peruanas. Es momento de observar. Observemos la primera cerámica. Esta pieza es de la cultura Nazca. Obsérvala y luego registra tus ideas en el cuadro que has elaborado. En esta pieza de cerámica podrás apreciar cómo los antiguos peruanos representaron a la mujer. Ahora vamos a analizar la información que podemos recopilar de la estatuilla que hemos observado. Estas preguntas nos van a ayudar a realizar nuestras interpretaciones. ¿Qué ves? ¿Hay algo que llama tu atención? ¿Puedes imitar esa postura de pie, manos en el vientre y mirada al frente? Chicos, ¿lo pueden hacer? ¿En qué te hace pensar? ¿Qué sentimientos te genera? ¿Qué sientes al poder apreciar la estatuilla? ¿Qué piensas de ella? Dialoga y conversa con un familiar. Conoceremos un poco más de esta cerámica Nazca. Mujer estelar Nazca. Esta pieza es una cerámica escultórica conocida como mujer estelar Nazca. Y tiene 1.500 años de antigüedad. En el cuerpo se identifican representaciones de estrellas. Por ello, el nombre de mujer estelar. Las arqueólogas y los arqueólogos han interpretado que esta mujer representa el universo, la vida y la fertilidad. Los Nazcas vivieron en una zona desértica de la costa peruana. Y desarrollaron una tecnología avanzada para aprovechar el uso del agua. Se cree que esta estatuilla era utilizada en rituales para pedir y agradecer por las lluvias. ¡Qué interesante, ¿verdad? Y también aquello que representaba para los Nazcas esta cerámica, esta estatuilla. Bien, chicos, ahora sí podemos registrar las respuestas en el cuadro, de acuerdo a la observación de la cerámica. Antes debemos de saber de dónde es esta cerámica. ¿Recuerdan de qué lugar es? ¿A qué cultura pertenece? Bien, ella pertenece a la cultura Nazca. Luego completaremos las características y dibujaremos lo que podemos apreciar en ella. ¿Qué detalles están pintados en el cuerpo? Observa detenidamente la cerámica Nazca y observa qué cosas tiene pintada esta mujer en el cuerpo, porque representa una mujer. Puedo apreciar que aquí tiene muchas estrellas. Entonces, una de las características será que tiene estrellas. Escribe en el sector del cuadro donde dice características. ¿Qué colores reconoces en la pieza? Volvemos a observar la pieza, esta cerámica, y aprecia qué colores tiene. Luego, escribe en tu cuadro en el sector donde dice características. Número 2. Completa el cuadro. Bien, ahora, ¿qué crees que está haciendo la mujer representada? Fíjate bien en la cerámica y escribe. ¿Qué crees que hace ella? ¿Estará sentada, parada? ¿Estará realizando alguna actividad? ¿Qué crees tú? Escribe tu respuesta en el sector de las características. Luego, vas a dibujar en el cuadro más abajo, donde dice yo veo, aquellas formas o símbolos que has apreciado de esta mujer. Aquellos que reconoces. Por ejemplo, yo puedo apreciar los ojos que ella tiene, los voy a dibujar. Puedo apreciar que tiene unas manos, unas estrellas, y voy a dibujar. Ahora, complete el cuadro con tus observaciones de la cerámica nazca. Bien, chicos, ahora vas a observar otra pieza de cerámica de la cultura mochica. Esta fue encontrada en la tumba de la señora de Cao. Esta es la dama de Cao o la señora de Cao. Las arqueólogas y los arqueólogos consideran que la señora de Cao fue una mujer muy importante de su sociedad debido a los objetos muy finos que encontraron en su tumba. Encontraron naringueras, coronas, tejidos y cerámicos. Vamos a reflexionar sobre estas preguntas de acuerdo a la cerámica 2. ¿Qué ves? ¿Hay algo que llama tu atención? Observa la cerámica. ¿Hay algo distinta comparado a la anterior? ¿Cuál es la mujer payara? ¿Puedes imitar su postura? ¿En qué te hace pensar? ¿Qué sentimientos te genera? Cuando observas este cerámico, ¿qué sentimientos genera en ti? ¿Tiernura, alegría, tristeza? ¿Dialoga con un familiar a través de estas preguntas? Ahora que ya conversaste y respondiste las preguntas junto a tu familiar, vamos a conocer más de esta cerámica. Se llama Mujer Payara. Esta cerámica es una botella escultórica que tiene pico o coyote. Aquí lo puedes apreciar, pico o coyote. La pieza es conocida como la Mujer Payara y tiene una antigüedad de 1700 años. Es blanca y está hecha con arcilla. Esta cerámica, Kaolin, representa a una mujer madre que por la forma y la decoración de su atuendo al parecer impone sus manos sobre un bebé o lo sostiene en sus brazos. ¡Qué tierna imagen, ¿verdad? Esta cerámica es de la cultura mochica. Vamos a registrar las respuestas en el cuadro que hemos elaborado ahora de la segunda cerámica. ¿Cuántos personajes ves en la pieza? ¿Y qué hacen? Observa la pieza y distingue. ¿Cuántos personajes habrá? Habíamos dicho que representa a una mujer que llevaba en sus manos a un niño. ¿Estará sola? Ahora, escribe estas características en el sector de características de la cerámica 2. Antes no te olvides de escribir el nombre de la cultura que es mochica. Seguimos respondiendo a las preguntas. ¿Qué colores reconoces en este cerámico? Ya lo habíamos mencionado antes. ¿De qué color es? Muy bien, blanco. Entonces, debes de escribir en el sector de las características. Ahora, vamos a responder. ¿Qué detalles se ven pintados? Observa la imagen y fíjate cuáles son los detalles que han sido pintados. Luego, vas a dibujar en tu cuadro aquellos símbolos que tú estás observando y has reconocido. Aquí donde dice, yo veo, dibuja, ¿no? Dibuja todos los símbolos que reconoces y llaman tu atención. Bien, chicos, ahora vamos a compartir junto a un familiar todo lo que hemos aprendido acerca de estos cerámicos. Comparte tu registro creativo que has realizado. Cuéntale lo que has aprendido de estas dos cerámicas. Estas dos cerámicas que representaban a la mujer de distintas culturas. La primera representaba la fertilidad. Era una estatuilla que la utilizaban en rituales como agradecimiento por la lluvia. Que su cuerpo estaba decorado de muchos símbolos. Y en Mochica también representaban a la mujer pero de una forma más maternal porque ella estaba extendiendo los brazos a un bebé. Llevaba aplicaciones y decoraciones. Era de color blanca. Qué interesante las formas de representar a las mujeres en la antigüedad. Vamos a realizar la siguiente actividad. Crea una breve historia o frase de alguna de esas mujeres. De la mujer payar y la mujer estelar nazca. Elige una de ellas. Escribe tu historia. Créala o alguna frase sobre estas. Por ejemplo, puedes mencionar quién era, qué hacía o qué representaba. Realiza esta actividad en tu cuaderno de actividades, en tu cuaderno u hoja de rehuso. Y como siguiente actividad, chicos, vamos a reflexionar. Vamos a dialogar en casa acerca de las actividades que realizan las mujeres de tu entorno cercano. Vas a indagar, investigar, vas a preguntar sobre algunas que hayan dejado huella en la historia de tu familia, quizás en tu barrio o en tu comunidad. ¿Quiénes son y por qué son reconocidas? ¿Cómo han sido representadas? Dibuja a esas mujeres que han dejado huella en nuestro país, en nuestra familia, en nuestra comunidad o en nuestro barrio. Ahora vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Para esto te voy a presentar el siguiente cuadrito. En él deberás responder a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí a realizar esta actividad? ¿Tuve alguna dificultad? ¿Cuál era? ¿Cómo superé la dificultad? ¿Qué símbolos o formas llamaron mi atención? ¿Qué ideas, sentimientos o significados me transmitieron estas cerámicas? ¿Qué me hicieron pensar estas cerámicas? Responde esta pregunta con apoyo de un familiar. Y con esto hemos terminado la clase el día de hoy, chicos. Recuerden que nuestros antiguos peruanos también representaban y valoraban a las mujeres, que cada una de ellas tenía un significado distinto. Hemos visto cómo la mujer representa el sentido maternal y también la fertilidad. Bien, chicos, nos vemos en un próximo video. Comparte todo lo que has aprendido. Y ya sabes, no dejes de estudiar. Sigue insistiendo y llegarás muy lejos. Cuídate mucho. Chau, chau.